La presentación de esa ruta nocturna de minas de luna llena que se va a llevar a cabo desde el área de turismo. La idea va a explicar un poco esa organización, ese recorrido que va a ser, y por la forma de inscripción. Vamos a dar algunos detalles de forma muy breve. La ruta se ha planificado para que finalmente sea el 10 de septiembre, comenzará a las ocho y media en el Museo de la Minería. Allí será ese punto de encuentro y desde allí se producirá la salida. La idea es que el recorrido sea desde la Estación de Madrid, Paseo de la Ermita, Vía Verde, hasta que finalmente termine en el Pozo San Antonio de las Cadenas. Ese sería el fin de esa ruta. Al finalizar esa ruta habrá una actuación de teatro y una actuación flamenca, para que la gente que ya haya terminado esa ruta pueda disfrutar también de ese carácter cultural que siempre tiene la ruta nocturna y que creemos que también es necesario. El regreso será exactamente el mismo recorrido a la hora de regresar. Algo muy importante también, que sí que queremos hacer hincapié desde el área, que siempre todos los años lo decimos, pero es cierto que queremos hacer ese hincapié, es que es necesario el tema de la inscripción, es decir, que quien quiera participar se inscriba de forma que, bueno, el ayuntamiento pueda tener un registro de cuántas personas participan en esta ruta. Esa inscripción es gratuita, es decir, no conlleva ningún tipo de…, es totalmente gratuita. Y se hará por dos días. Se puede hacer a través de las redes de turismo, ¿vale?, de las redes oficiales del área de turismo y que no disponga de…, bueno, o no pueda hacerlo a través de ese medio. También se puede acercar al pósito en horario de diez a dos de la tarde o por la tarde también incluso, para llevar a cabo esa inscripción de forma presencial allí mismo en el pósito. Solamente, pues, bueno, me queda agradecer, por supuesto, porque, desde luego, sin el colectivo Arrayanes y los voluntarios esta ruta y esta actividad no se podría haber llevado a cabo. Agradecer, por supuesto, también a los trabajadores del área de turismo el trabajazo y el curro que ha tenido llevar a cabo esta ruta. Y, por supuesto, pues, bueno, no podíamos dejar de lado Policía Local, Protección Civil y, bueno, agradecer también al área de servicios públicos, bueno, pues el trabajazo también a nuestra concejala Laura Cerezuela el trabajo y que nos haya ayudado de una forma tan eficaz a organizar esta ruta de forma segura, pues, para todas las personas que participen. Era, como comentaba Antonio, pues, bueno, que la ruta no solamente sea una ruta en la que se disfrute, ¿no?, porque también, por supuesto, es el objetivo, sino también que tenga un carácter reivindicativo de que seamos conscientes del patrimonio tan enorme que tenemos en Linares. Sin embargo, la situación en la que se encuentra ese patrimonio. Y eso, pues, bueno, acompañarlo también de esa parte también más lúdica que se hará a través de esta actuación, una actuación conjunta de teatro y cante, que lo que se pretende es, bueno, que la gente también, pues, disfrute, pero que no se pierda ese carácter reivindicativo porque, al final, este año, pues, el colectivo y también el área, lo que se le ha querido dar es ese carácter de reivindicación. Flamenco es un jovencillo, no voy a decir el nombre, es una persona muy, muy joven que ya la hemos visto en otros… Además, hace poquito, pero queremos que sea una sorpresa, lo que es tanto la actuación como la temática del teatro, pero yo creo que ya sabéis quién es. Ha sido importante el poder recuperar, volver a hacer una edición de Rutas de Minas de Luna llena, porque el parón de la pandemia, la verdad es que lo hemos sufrido. Hemos procurado desde el colectivo ser prudentes y no convocar actividades mientras que había riesgo en su celebración. Y ahora, pues, la situación es mejor, es más favorable y, por lo tanto, podemos recuperar ya, por fin, esta actividad. La recuperamos con una idea que siempre hemos tenido, pero que en este caso está un poquito más remarcada, que es la idea de visitar aquellos puntos del patrimonio que tienen una significación importante y que también, en este caso, pues, están sometidos a unas presiones que hacen que el patrimonio, pues, esté sufriendo el patrimonio que hay en esos sitios. En concreto, el filón de Pozo Ancho y la Cruz, que es uno de los más importantes de esta zona del distrito y uno de los más extensos, pues, es el que vamos a visitar. Claro, vamos a visitar solamente una parte, porque el filón ya que por sí ya tiene más de cinco kilómetros de largo, pues, es complicado de, además, llegar desde Linares y andarlo en su totalidad, ¿no? Nos centraremos en el Pozo de San Antonio de las Cadenas, que además tiene una historia muy importante. Este filón es el filón en el que significó el cambio tecnológico importante en el siglo XIX. Aquí se instalaron las dos primeras máquinas de vapor importantes, una en 1844 y otra en 1849, que es fuera de Pozo Ancho. Pero la de 1844 se instaló precisamente en este pozo de San Antonio de las Cadenas y, además, de una forma un tanto rocambolesca y que ha sido poco conocida en la historia hasta que por fin hemos conseguido juntar datos de aquí y de allá para conocerlos. Eso también se explicará un poquito en la ruta, sí, en la celebración que se haga allí en San Antonio de las Cadenas. Muy importante también que cuando vamos en la ruta se hacen algunas paradas y en esas paradas, pues, se dan algunas explicaciones. Procuraremos contar con una megafonía suficiente para que se pueda escuchar. Pero también es importante que las personas que asisten a la ruta, pues, tengan esa actitud que vienen teniendo todos los años de mantener un poquito de silencio y un poco de orden en esas paradas. Y durante el trayecto, pues, procurar no salirse de la ruta, no salirse de lo que es el camino por el que vamos a hacer el itinerario. Y, claro, al llegar a San Antonio de las Cadenas, yo creo que es importante que sepamos cómo estar allí, ¿no? Cuando salimos al campo por la noche hay zonas que están iluminadas, que se iluminarán en la zona donde se va a hacer la celebración, y otras que ya cogen un poco más en zonas de sombra y en las cuales se ve menos. Importante, pues, respetar las indicaciones tanto de protección civil como de voluntarios, como de toda la organización, para mantener un poquito el orden en el sitio y la seguridad de todos los asistentes para que no haya ningún percance, que no ha habido hasta ahora. La verdad es que la celebración de Minas de Luna llena está teniendo una trayectoria en cuanto a seguridad, pues, prácticamente ejemplar, y este año debe de seguir en el mismo camino. Quizá la característica más importante es que veamos, y además lo vamos a hacer de una forma… Bueno, no vamos a hacer, ¿cómo se llama?, un spoiler, ¿no? No, no vamos a hacerlo, pero vamos a tener una forma curiosa de ver cómo tratamos y cómo hemos tratado el patrimonio y por qué el patrimonio está en las condiciones en las que está. Lo vamos a hacer de una forma curiosa, con un pequeño vídeo que se va a proyectar, además del teatro y el cante, pero no os vamos a decir cómo es, porque va a resultar… Yo creo que va a resultar un poco curioso en la forma en la que se va a hacer. Estamos preparando. De manera que creemos conciencia sobre la poca importancia que le damos algunas veces al patrimonio y cómo el daño que se hace, pues, ya se queda para siempre. Es un daño que permanece y que requiere y fuerza que, a lo largo de los años posteriores, pues, estemos reivindicando permanentemente la recuperación de ese patrimonio y el respeto por la importancia que tiene. Se va a adecuar la esplanada que hay, que está un poco separada. Para que estemos más seguros, nos vamos a separar un poco de lo que es la casa de máquinas de la casa Cornish, pero muy cerquita y siempre con el fondo de San Antonio de las Cadenas. Y se va a habilitar una forma un tanto… Hay que adaptarse al sitio en el que se hace este tipo de actividad. Una de las grandes dificultades que tiene es que, aparte de ser nocturna, es que no nos vamos a un sitio que está preparado para hacer allí actividades, sino que hay que acomodarse a la situación que tiene cada uno. Y, en este caso, se va a acomodar el sitio de proyección y el escenario. Realmente, en estos años se ha avanzado muy poco. Se ha avanzado solamente a nivel de… Hombre, el colectivo ha seguido haciendo su trabajo de catalogación. Hemos continuado con el trabajo, adaptándonos a las circunstancias. En cuanto a que se pudo volver a salir al campo en el municipio, pues, volvimos a salir al municipio cuando se pudo ampliar la salida. En fin, ¿para qué vamos a hacer ahora una historia de lo que ha sucedido en estos dos años? Pero es cierto que sí, como colectivo hemos seguido trabajando. Pero lo que son los grupos de trabajo, el grupo que se había formado para la catalogación de zona patrimonial, pues, no ha tenido ninguna actividad. Y ahora es importante retomarla. Es muy importante porque recuperar el patrimonio no es solamente hacer actividades lúdicas de cara a la población, sino que hay que tomar medidas de carácter administrativo que nos den una posición de protección legal, de protección administrativa y de fomento de los valores que tiene el patrimonio. Y eso ahora mismo es lo que hay que, entre comillas, coger carrerilla y empezar a volver a tomar una dinámica de movimiento que nos ponga en la situación que tenemos que estar. Ese es el momento. ¿Por qué han sucedido estas cosas? Pues, por muchas razones. Es verdad que puede haber muchos detalles o incluso algunos reproches que se puedan hacer acerca de por qué estamos aquí. Pero lo cierto es que estamos donde estamos. Y ahora mismo lo importante es cambiar esa dinámica. Es decir, que ante una dinámica de parón y de inactividad, lo importante es cambiarla y empezar a tomar una dinámica de actividad y de volver a planificar y hacer un trabajo metódico, porque esto es muy importante. Es muy importante. En otros lugares se está haciendo. Es verdad que en otros lugares no se ha parado de hacer lo que se estaba llevando a cabo. Pero nosotros que hemos tenido este parón, pues lo importante es cambiar la dinámica y volver a tomar el camino. Gracias. Gracias.